Pinos formados de manera natural en hileras inmensas, clima agradable y aire puro son las características de la Sierra del Tigre en Jalisco. Este hermoso paraje se ha convertido en un paraíso para miles de visitantes. El bosque abarca más de 6.000 hectáreas comunicadas por diversas poblaciones que la conforman y su nombre se debe, según los registros municipales, al hecho de que este paraíso es tierra de gatos monteses que eran confundidos con pequeños tigres. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.